Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión se va a las recompensas de Division Rebels y FUT Champions gente Vamos a empezar con la cuenta de Van, vamos a abrir esta semana igual la cuenta de Van, la de Zucaritas y la de Santi Y al final vamos a abrir mi cuenta gente, y pues vamos a ver que nos toca esta semana, ya saben que hay jugadores brutales gente Están Neymar, Mbappe, Benjeder, bastantes jugadores buenos Empezamos con este odito 3, vamos calentando la máquina, a ver que toca, empezamos por el de la derecha o el de la izquierda Vamos a empezar por el de la izquierda, a ver que sale aquí Murillo, uff, cámara Y para, por lo menos viene uno de la League One que no te lo garantiza ahorita 3 Pero, medio F, no, aunque Murillo tiene buenas stats, pero es que lo que pasa con este Murillo, que es un jugador barato Vamos a ver que escogen, bueno gente, escogió a Murillo que por media stats y números, pues viene siendo el mejor Aunque pues es una carta barata es lo que les digo Vamos al siguiente, Player Pick, vamos a ver si tiene algo de suerte Oshimer, Oshimer y Marquinhos, no está nada mal para un oro 3, es que en estas cuentas son las que tienen la suerte Oshimer, de no ser porque tiene 3 de skills, sería una carta brutal, si el Future Star destrozaba Este nada más, nada más porque tiene 3 de skills Pero, ojito que es el ritmo más fake que nada, eh, 99 de sprint Y según tiene 99 de ritmo, pero la situación es 90 Ahí no me dan los cálculos para que sea 99 Y luego está este Marquinhos, que es un central de pintas Brutales, eh Increíble, y un mannanda O sea, 3 de la League One En un Oro 3 que no te garantiza un jugador de la League One No tiene sentido Pero bueno, vamos a ver que escoge el ban Y pues, vamos a ver los sobres, gente Bueno gente, al final se quedó con Marquinhos Me parece una decisión inteligente, la verdad, me parece un jugador Un man meta que Oshimer, la verdad, para ser honestos Sobre todo porque Oshimer tiene 3 de skills Y pues bueno, vamos a ver si aparte tiene suerte en los sobres, gente Pero lo que da nada más hoy, ¿no? Ojito que este sobrebrilla bastante, eh Vamos a ver ¡Tots! 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 No puedo creer la suerte de colombiano ¡Uff! ¡Uff! Ya me había hypeado Bueno, está muy bien, eh Un Tots Esta persona, Orito 3 Y vean, gente, no ocupen llegar a Oro 1 A Elite 3 Estas recompensas son mejores Prácticamente siempre, gente Es más, estoy seguro que lo que va a ser en mi cuenta Rangel, sé que no es un Tots que valga un millón de monedas Pero, o sea, para un O3 está súper bien, gente Está súper bien esto Y dentro, pues dentro sí no viene nada Pero bueno, viene Cabechita Rodríguez Bueno, gente, ya estamos aquí en la cuenta de Santi Vamos a ver sus recompensas de Fuchapio Saberán en qué rango quedó Creo que quedó ahorita 3 también Así que vamos a ver si hay otro Oro 3 chetado Igual que el de Van 31 monedas Lo mismo que en la cuenta pasada La cuenta pasada empezamos izquierda, derecha Vamos a empezar igual porque A partir de esa es la suerte Así que vamos a ver qué toca en el primer Player Pick De Rossi Morales Bueno, la vez pasada empezamos igual Con un Player Pick al principio un poco flojo Yo creo que Morales aquí es lo mejor Igual es un Player Pick un poco flojito Bueno, gente, escogió a Morales Yo creo que por tema media y tal Está bien el Morales O sea, para entrar en un SBC Vamos a ver el segundo Player Pick Este fue el que tuvo la suerte brutal ban Vamos a ver si aquí les salía algo Empezamos ¡Uh! Marquinhos Bueno, por lo menos se volve a repetir Marquinhos Del Player Pick pasado Supongo que aquí es Marquinhos clarísimo A menos que Pues no sé, los demás son Latinoamérica Así que yo creo que es Marquinhos Que no está nada mal en Marquinhos Me parece bien Para gente que está de oro 2 Para abajo O sea, plata Y eso está muy bien Porque es una carta de League One Que vale bastante Bueno, gente Estamos en la cuenta de Zucaritas Quiere los sobres intransferibles Para tener un poco más de jugadores Y pues vamos a ver qué le toca a este hermano Bueno, se hizo plata 1 Creo en Food Champions Que aunque no crean Ya saben lo que dicen de plata 1 Están re chiteadas Así que vamos a ver qué le toca Vamos del tirón La abrimos ya Vamos a ver qué le toca Robinson Jignac Para ser plata 1 Robinson Jignac Me parece bien, eh Ojito que ese sobre se me vea súper cargado, eh Es Caminante En el primer sobre Pelga Media punta Mertens Un Mertens En el primer sobre ¿Qué está pasando? Me das cuenta Mertens en el primer sobre Vamos a ver los demás Nada, nada Otro sobre Y se me ha cargado Dos sobre seguidos con Caminante Tots, Tots, Tots No puedo creer la suerte De esta cuenta, gente Dos sobre seguidos No Ay, manda, anda Ay Les juro que si salían Vape o Vengider Aunque no se me cuenta Me volvía loco Porque no puedo creer Dos Caminantes seguidos En dos cuentas Y en la misma cuenta En dos sobres Y uno Tots No me lo creo Vamos a ver si viene adentro Algo que nos puede sorprender Tots de Alic One garantizado Vamos a abrírselo también A ver qué le toca Esperemos que le toque algo Totsísimo Vamos a ver qué le sale a este hermano También en este pack Así que Venga, se puede El pack Este tiene suerte en la suerte Así que vamos a ver qué le toca Obviamente camina Argentino ¿Qué argentino hay? ¿Extremo derecho? Di María Di María, gente Para lo que estaba saliendo En este SBC Que era de cámaras Y mandando asegurados Di María está más que brutalmente Espectacular, gente Bueno, gente Estamos en mi cuenta Vamos a Food Champions Hice oro una semana más Otra semana más de oro uno Ya saben, es mi rango habitual Eh, pues bueno, gente Vamos a ver qué nos toca Esperemos que nos salga algo bueno Son dos player picks De cuatro jugadores En todas las cuentas Empecé por la izquierda Esta vez por la derecha Venga, venga Se puede, se puede Pozuelo, Chimena Acuar, no Qué buen player pick Bueno Por el tema de que está Pozuelo Que está chiteado Pero la química no le da Bueno Acuar yo lo quería, eh Era de los que yo firmaba en HD Acuar, miren Se viene el equipo Sin pensar la gente Nada mal es Acuar Venga Por favor, gente Que se me haga algo tocho Voy a buscar darle química a Cuare Porque realmente Sí me interesaba mucho Porque yo tenía el Tots el año pasado Y pues me iba a botar Bueno Para de contarle Tu vida, ¿no? Para de contar tu vida Me van a estar diciendo Va a abrir el pick ya No, no Bueno Jignac o Salvio Aquí la verdad Salvio no creo que usarlo Tiene buenas stats Pero Tengo a Jominko de revulsivo Bastante revulsivos Jignac Pues lo voy a agarrar Porque de todas maneras Un jugador que iba a comprar Porque Es mi filosofía Comprar jugadores de la ley mexicana Así que Bueno, no está mal, eh La verdad Este Acuar me parece Ya con este Acuar Me parecen firmadas Las recompensas brutales Vamos a ver que nos tocan los sobres, gente Gente Esta semana solo tenemos 3 sobres Pero que sobres, gente Un pack ultimate Y dos packs de 100.000 Tochas monedas Uf Empezamos por los de 100.000, gente Estos packs son gordísimos Gente El pack brilla mucho Ilusioname, pack Ilusioname Es un caminante Tiene que ser un caminante Pero bueno Caminante brasileño MCD ¿Qué puede ser? Fernandinho Bueno No es de los mejores caminantes Pero bueno Algo de maneras valdrá, ¿no? Para calentar con un Fernandinho No está mal No está mal Calentando con un Fernandinho Me aparece Segundo pack de 100.000 Vamos a ver si en este me ilusiona de nuevo Otro caminante No puede ser de otra manera Dos caminantes seguidos Español Defensa central Ramos Bueno, piqué Voy a proceder a Ramos Pero piqué no está mal Segundo caminante seguido El ultimate yo creo que se tiene que venir Caminante sí o sí Bueno gente Último pack Gente Pack ultimate De 30 especiales Gente Es transferible Así que lo que salga Va a ser tochísimo Y pues bueno gente Dejen su like Comenten y busquen No olviden seguirme en twitter Que está en la descripción Y venir a buscarme en twitter Gente que también está en mi descripción Desde Abro la recompensa Directo Juego Food Champions Abro la recompensa Suscriptores Hago muchas cosas gente Para que se pasen Y pues bueno gente Vamos a abrir el pack ultimate Vamos a ver que nos toca En este puñetero pack Es caminante Es caminante No El pack ultimate Es el peor De los tres Un Lucas Hernández En un pack De 30 jugadores brillantes En serio En serio No gente Muy buena gente Con este F nos despedimos gente Y pues Gracias por pasarse Y hasta el próximo video